A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados, tanto a nivel local como en el ámbito internacional. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla con el seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde al finalizar este marco de tiempo no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Corfi Colombia en Ordinaria, que es el activo más destacado en su acumulado semanal. Mantiene su zona de soporte ajustada a los 11.700 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que vamos a ubicar en los 14.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su periodo semanal continúa un movimiento lateral. Seguimos con nuestro informe técnico para este marco de tiempo con el índice MSCI Cold Cap, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior y mantiene su soporte en este periodo de tiempo ubicado en los 1.300 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia permanece en los 1.400 puntos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva su soporte semanal ubicado en los 35.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas y una resistencia cercana a los 39.300 pesos. En este marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de BHI mantiene su resistencia semanal ajustada a los 305 pesos y un soporte técnico para este marco de tiempo ubicado en los 280 pesos. En su periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de la BBC con un soporte semanal ubicado en los 9.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 11.600 pesos. En este periodo semanal continúa su movimiento lateral. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo de Oji y mantiene su resistencia semanal ubicada en los 29.000 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, estaría ubicado en los 23.900 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y que ya se ajusta a su EMA de 40 semanas, y una resistencia para este periodo ubicada en los 4.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Cemento Zargo se ordinaría elaborando velas tipo de Oji y mantiene como soporte semanal los 7.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte más cercano y una resistencia ubicada en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol con un soporte semanal ubicado en los 9.960 pesos, que se establece por los mínimos históricos alcanzados por la acción, y una resistencia ubicada en los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa su movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, donde el índice de fuerza relativa se ajusta a niveles de sobreventa, su zona de soporte semanal estaría ajustada a los 1.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 2.100 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji en este marco de tiempo, su soporte se mantiene en los 2.380 pesos, ajustado a su EMA de 40 semanas, y una resistencia que se mantiene en los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte semanal ubicada en los 53.000 pesos, y una resistencia cercana a los 70.000 pesos. En este marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia semanal cercana a los 19.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 17.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su soporte más cercano. En este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 27.000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 36.000 pesos. En este periodo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito, con una resistencia que quedaría ubicada en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 2.100 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Éxito, con un soporte semanal cercano a los 16.500 pesos, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, donde la demanda permanece en control, y su nueva zona de resistencia en este periodo semanal, quedaría ubicada en los 3.900 pesos. En cuanto a su soporte, se mantiene ajustado a los 3.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte semanal ubicada en los 58.000 pesos, y como la acción permanece ajustada a máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Pay, con una zona de soporte semanal ubicada en los 64.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 73.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Laval, que aún mantiene como soporte semanal los 408 pesos, y una resistencia para este marco de tiempo cercana a los 480 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte semanal ubicado en los 32.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 35.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Reiteramos como en informes anteriores, que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este periodo semanal, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte semanal ubicado en los 6.600 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 8.100 pesos. En este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte semanal ubicada en los 10.600 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 13.700 pesos. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Los títulos de la acción preferencial de Vivienda, que aún conserva como soporte en este periodo de tiempo los 17.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ajustada a los 20.000 pesos. En su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 11.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, la tendencia de Grupo Sura, que mantiene su soporte semanal ubicada en los 19.200 pesos, y una resistencia cercana a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 7.000 pesos, y una resistencia técnica que quedaría demarcada en los 8.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Terpel, que aún conserva su resistencia en este periodo ubicada en los 10.300 pesos, y un soporte técnico cercano a los 9.200 pesos, ya ajustado a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.